Que no se puede vivir así Se vienta que dirán de ti No decidir con prudencia Para vivir de apariencias Ay, no se puede vivir así La vida va a dar, no se disfruta Todas las fuerzas para la gente Te dice un lujo, no se discuta Pero tendrás que pagar mensualmente Un lujo no es lujo cuando la sábana Te deja lo que es por fuera No pienses con el orgullo Piensa con tu billetera A las botas ya no le importa el valor Y a las chicas no le hace falta una rama Pues la joven ya trabajó con sudor Pero tiene un brazo más allá de la manga Ay, no se puede vivir así Bien vestido y montado pero infeliz Con una mochila llena de alardes Y una libreta con dos pagos tardes Ay, no se puede vivir así La vida va a dar, no se disfruta Todo el esfuerzo es para la gente Te dice un lujo, no se discuta Pero tendrás que pagar mensualmente Un lujo no es lujo cuando la sábana Te deja lo que es por fuera No pienses con el orgullo No pienses con el orgullo No pienses con tu billetera El tesoro y aceite en la casa del sábado Y para la pata plata siempre se anticipan En los centros es todo lo contrario Por necio todo lo disipan Esclavo de la sociedad Aparentando para los demás Contrometiendo tu forma de vivir Por tu plaza y tu forma de vestir Ay, no se puede vivir así Viviendo pa'l mundo Y no para ti Y no soñando en brava Mucho y cartier Y no pagas de la venta Ay, no se puede vivir así La vida va a dar, no se disfruta Todo el esfuerzo es para la gente Te dice un lujo, no se discuta Pero tendrás que pagar mensualmente Un lujo, no es lujo Cuando la sábana te deja lo que es por fuera No pienses con el orgullo Piensa con tu billetera Amigo Una marca específica No necesariamente representa la prosperidad de una persona De que vale que tengas algo Que al fin tú sabes Que no puedes tenerlo La verdadera prosperidad es aquella Que te permite descansar en paz en tu almohada Y esa paz es el fruto De haber sido dirigente Y buen mayordomo Y recuerda siempre Honra al Señor Con todos tus bienes De la A a la Z Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!